En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, Lucrecia descubrió que su esposo Fernando tenía otra mujer y que sus supuestos viajes de ventas fuera de la ciudad eran mentiras para poder estar con ella. ¿Por qué me mira así? ¿Qué le pasa? Porque en su empresa me dijeron que a usted nunca lo habían mandado fuera de Bogotá. Todo este tiempo usted ha estado mintiéndome, Fernando. ¿Cuánto hace que está con esta mujer? Hace años. Pero al poco tiempo de la partida de Fernando, ella se enteró de... Doña Lucrecia, aquí están los resultados de sus exámenes. ¿Y qué es, doctor? ¿Qué tengo? Tranquila, no es nada grave. La felicito. Usted está embarazada. ¿Qué? Lucrecia inmudeció y miró desconcertada a Blanca. Blanca intentó tomarla del brazo para que la acompañara a la plaza de mercado, pero Lucrecia no dio un solo paso. Un momento, Blanca. Usted no puede estar hablando en serio. No, no, no. La que no puede estar hablando en serio es usted. ¿No me dijo acaso que lo último que quería era tener otro hijo del sinvergüenza ese de su marido? Pues sí, eso fue lo que dije. Pero de ahí a ponerme a tomar hierbas que ni conozco, o a meterme en un sitio de esos piratas donde lo atiende a uno quien sabe qué teguas, hay un paso muy grande. Esas cosas son muy peligrosas. ¿No ha oído de todas las mujeres que se han muerto desangradas por ponerse a tomar quién sabe qué cosas o hacerse abortos a escondidas? No, no, señora. Yo podría estar muy desesperada, pero no loca. No, mija, ¿qué tal que me muera? Entonces busquemos ayuda. Mire, preguntemosle a un médico a ver si todavía se puede hacer algo. Hoy en día la medicina está muy avanzada y de pronto solo hay que tomar unas pastillas y ya. ¿Y en dónde vamos a buscar ese médico? ¿En el centro de salud? Ay, yo no he oído del primero que haga esas cosas. No, mija, olvídese. Yo no voy a ponerme a jugar con mi vida. Si quedé embarazada, pues debo aceptarlo por encima de cualquier cosa. ¿Pero por qué? Si usted no estaba buscando quedar embarazada. Yo sé que se estaba cuidando. Sí, pero a pesar de eso me embaracé y ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Además, como dice mi mamá, ay, mija, los niños siempre son una bendición. Sí, cuando hay con qué mantenerlos. ¿Y usted escasamente ha podido con dos? Escasamente no, Blanca. Pues mis hijos no habrán tenido lujos, pero no ha habido un solo día que se acuesten sin comer. Y en últimas, pues, sí he podido sacar adelante mis dos hijos. Pues sacaré adelante el tercero. No, además, mija, no se olvide que donde comen dos, comen tres. Blanca, que la conocía bien, se dio cuenta de que era inútil insistir. Lucrecia era una de esas mujeres que cuando decía o se proponía algo, iba hasta las últimas consecuencias. Y así, con un firme convencimiento, Lucrecia decidió seguir adelante con su embarazo y no contarle nada a nadie. Ni siquiera a Fernando. Sin embargo, cuando iba de camino a su casa, Lucrecia por un momento sintió rabia al pensar en Fernando. Hacía días que no sabía nada y se preguntaba qué era lo que lo podía tener tan entretenido o tan ocupado como para que ni siquiera hubiera llamado a los niños. Ay, Fernandito, estoy tan feliz que usted por fin haya dejado a la Lucrecia esa y que ahora esté todo el tiempo aquí para mí solita. Pues claro, mi amorcito, no hay otra cosa más que hacer. Ay, sí. Y es que ahora podemos hacer más cosas juntos. Ir a comer, salir al mercado, ir al cine. Ay, no quiero ir a ver una película esta noche. Claro, mi amorcito, lo que pasa es que tengo un problema. ¿Cuál? Que no tengo plata. Ay, pero ¿cómo que no? ¿Y toda esa que le vi en el cajón? Ah, no, eso sí no se puede porque es la plata de Lucrecia y los niños. Ah, no, por una vez que no les dé de comer no se van a morir de hambre. Además, nosotros aquí también tenemos muchas necesidades, papito. Aquí hay que mandar a arreglar el calentador del agua y pagar las cuotas del televisor. Sí, mi charoncita, pero... Si no quiere llevarme al cine está bien, pero esa plata no sale de aquí. Y si no, ya sabe, lo mando a dormir al sofá toda la semana. Pero, Charoncita... Fernando volteó a mirar a Charon sorprendido, con deseos de ponerla en su sitio. Pero los deseos se le trastocaron en el camino y la advertencia surtió efecto. Fernando no solo no protestó, sino que terminó yéndose a cine esa noche con ella y entregándole toda la plata que tenía. Lucrecia, por su parte, que seguía sintiéndose indispuesta, de nuevo tuvo que ir al médico. Este, al ver el resultado de su última citología, se inquietó un poco. Esta citología se la hicieron hace más de seis meses. ¿El médico que la atendía antes no le ordenó ningún otro examen? Pues otro examen no, doctor. Pero sí me mandó que me aplicara una crema. ¿Por qué? El médico se quedó un instante en silencio. Porque hay una inflamación y sería conveniente saber a qué se debe. Seguramente no es nada grave, pero es mejor cerciorarse. Le voy a ordenar una biopsia. ¿Y eso no es peligroso, doctor? No. Porque, bueno, pues como estoy embarazada... No, 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 no. Pero de todas maneras, el día que se la hagan, trate de descansar y de no hacer ejercicios fuertes, ¿oyó? Y cuando tenga los resultados, vuelve y pide una cita conmigo. Lucrecia siguió las indicaciones del médico, pero no le dio mayor importancia en esos momentos. Ella realmente estaba más preocupada y molesta por la actitud de Fernando que por cualquier otra cosa. Días después... Mire, Lucrecia, yo sé que usted es bien terca y cuando se le mete algo en la cabeza, no hay poder humano que se lo saque. Pero por una sola vez en su vida, escúcheme. Hable con Fernando. Cuéntele que usted está esperando un hijo de él. ¿Pero para qué? Pues para que sepa. Gústele o no, él es el papá y tiene que responder. Ay, yo no sé. Mire, la verdad es que yo no quisiera verlo. Ay, pero tarde o temprano va a tener que hacerlo, mijita. Ay, entre más rápido salga de eso, mejor. ¿No me dijo esta mañana que Fernando tenía que venir hoy a traerle la mensualidad y a visitar a los niños? Pues sí. Entonces, aproveche, que él ahorita debe estar en la casa. Hable con él antes de que se vaya. Hágame caso y verá que no se va a arrepentir. Cuando Lucrecia llegó a la puerta de su casa, desde afuera alcanzó a escuchar las risas de sus hijos que estaban muy felices con la visita de su papá. Lucrecia no sabía si entrar o no. Le costaba mucho trabajo volver a ver a su esposo después de que él la había abandonado. Sin embargo, decidió sobreponerse y enfrentar la situación. Buenas. Hola, Lucrecia. Hola. La tensión era evidente. Nadie sabía muy bien qué decir. Julie, la niña menor inocente, rompió el silencio. Mira, mami, mi papi nos trajo chocolatinas. Ah, sí, qué bueno, mamita. Pero tranquilos, sigan jugando. Yo me voy para mi cuarto. Lucrecia, que no quería incomodar a sus hijos, siguió de largo. Esperó por más de una hora que Fernando terminara su visita. Él finalmente se acercó al cuarto y golpeó. ¿Se puede? Sí. Solo venía a despedirme. Ya me voy. Ah, bien. Pero, ¿qué? ¿No se le olvida algo? No, ¿cómo qué? Ay, sí, 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 la platica, sí, la plata, Lucrecia. Mire, lo que pasa es que ahorita estoy un poco alcanzado, pero seguro la semana entrante yo se la consigo. La reacción de Lucrecia no se hizo esperar. Usted no es más que un mentiroso, un irresponsable. Ay, no le importan sus hijos. Pero, ¿cómo me dice eso? Ay, mire, no sea tan descarado. Con usted siempre es lo mismo. Ay, váyase, váyase, que no quiero verlo. Pero eso sí le advierto una cosa. Usted que me sigue incumpliendo con lo de los niños y yo que lo demando. Pero, mire, Lucrecia, no es para tanto. Ya le dije que la semana próxima. ¿Qué más quiere? Fernando no quiso enfrentar más a Lucrecia y se fue rápidamente. Los niños se quedaron muy tristes, pues no les gustaba que su papá ya no viviera en la casa. Y Lucrecia, que se daba cuenta de esto, hacía hasta lo imposible para que no lo extrañara. Al día siguiente... Créame que iba a seguir su consejo, Blanca. Créame que tenía toda la intención de hablar con él. Ay, pero es que Fernando es la embarrada. Ay, y otra vez le incumplió con la cuota de los niños. ¿Sí? Y lo peor fue que esta vez no trajo ni un solo peso el muy descarado. Pues yo no me pude controlar. A mí se me subió la sangre a la cabeza y lo eché de la casa. Y por supuesto no le contó nada de su embarazo. No, pero claro que no. ¿Y además para qué? Ay, mire, Blanca, yo estuve pensando bien anoche. Y de lo que me di cuenta es que finalmente si tengo otro hijo, pues solo va a ser mío. Igual que los otros dos. Porque un papá no es solo el que da el apellido. Sino el que responde por sus hijos. El que los educa. El que los acompaña a crecer y les enseña a enfrentar la vida. Y darle solo dulces, pues no es una manera de quererlos. Yo francamente prefiero que la criatura que viene en camino ni siquiera lo conozca, Blanca. Que no sepa que él es su papá para que después no lo extrañe. Blanca se quedó en silencio, conmovida con las palabras de Lucrecia. Pero Blanca, ay, que no nos vamos a echar a la pena. Venga más bien y me acompaña a la miscelánea de la esquina que vio un vestidito divino para el bebé. Y quiero preguntar cuánto vale. Camine pues. Y si me alcanza, yo se lo regalo. Más tarde, Blanca y Lucrecia llegaron a su casa con algunos paquetes en la mano. Hola, mis niños. Mami, mami. ¿Quién nos trajo, mami? Ya les muestro. ¿Pero no van a saludar a Blanquita? Ay, sí. Buenas, Doña Blanca. Buenas, Doña Blanca. ¿Pero qué nos trajo, mami? Lucrecia descargó los paquetes sobre la mesa. Bananos, mandarinas y naranjas. Pero solo se pueden comer una fruta porque el resto es para las once de la semana. Bueno, mami, ¿y esto qué es? Es un vestidito para un muñequito. Los niños se interesaron y Lucrecia les mostró el vestido que acababan de comprar. Eso parece es ropa de bebé. Pues es para un muñequito bebé. Es la ropa que ahora estamos haciendo en la fábrica. Bueno, bueno, si se van a comer esos bananos, vayan a la cocina a botar las cáscaras. Los niños se retiraron y Blanca aprovechó para preguntarle a Lucrecia en voz baja. ¿Y a los niños tampoco les empieza a contar? ¿O cree que no se van a dar cuenta? Pues más adelante, Blanca, cuando se me empiece a notar. Ay, yo no sé, Lucrecia. Usted está como loca porque... Blanca no alcanzó a terminar la frase cuando Lucrecia se sintió mal. ¿Qué fue? ¿Qué le pasa? Ay, se puso pálida. Ay, sí. Blanca se dio cuenta de que Lucrecia estaba empezando a sangrar. ¿Qué es eso? ¿Una hemorragia? Sí, mujer, creo que sí. Mija, pero por favor no grite. No quiero asustar a los niños. Está bien, pero usted no se puede quedar ahí. Vamos para el centro de salud, ya. Lucrecia intentó ponerse en pie, pero no fue capaz. Sentía que las fuerzas la abandonaban. Blanca se alarmó aún más. Ay, mire, quédese aquí quietica. Yo, yo, yo voy a buscar ayuda, ¿sí? Lucrecia firmó con un gesto y Blanca salió a toda prisa. Al otro lado del barrio, Adaluz ya iba saliendo del centro comunal donde hacía sus prácticas. Cuando se disponía a subir a su carro, vio venir a Blanca corriendo desesperada. ¿Y eso? ¿Qué le pasa a Blanca? ¿Por qué está así? Ay, señorita Adaluz, menos mal que no se ha ido. Porque usted es la única que nos puede ayudar. Necesitamos un carro urgente. Claro, sí, pero ¿para qué? ¿Qué pasa? Es Lucrecia. Hay que llevarla a un médico, ya. Adaluz no lo pensó dos veces. Se subió al carro con Blanca y arrancó a toda velocidad. Adaluz y Blanca recogieron a Lucrecia en su casa. Aunque Lucrecia no quería que los niños se enteraran y se preocuparan, fue inevitable. Pues su vestido estaba empapado en sangre. Yo quiero ir con mi mamá. Mamá, mamá. No se puede, mi amor. Blanca rápidamente le pidió a una vecina que se hiciera cargo de los niños mientras ellas llevaban a Lucrecia al centro de salud. El carro de Adaluz se estacionó frente al centro médico. Adaluz se bajó y se dirigió a urgencias intentando conseguir una camilla o una silla de ruedas para Lucrecia. Una camilla, por favor, una camilla. Se solicita camillero en sala de emergencia. Pero fue inútil. Todo estaba ocupado. Rápidamente se devolvió y con ayuda de Blanca entraron a Lucrecia a urgencias. Adaluz pensó que no se demorarían mucho en atenderla, pero no fue así. Es increíble que se demoren tanto. ¿Por qué no nos vamos a otra parte, sí? Porque este era el centro de salud que teníamos más cerquita. De aquí que lleguemos al otro, no. Quedémonos aquí, que aquí nos tienen que atender. Una hora más tarde, Lucrecia fue valorada por un médico y luego ingresada a observación. Ella en ese momento tenía 10 semanas de embarazo. Por los síntomas que presentaba y tras el interrogatorio de rigor, el médico solicitó al laboratorio del centro de salud que le hicieran llegar los resultados de la biopsia que 15 días atrás le habían realizado a Lucrecia. Mientras esperaban los resultados, Blanca aprovechó para llamar a los niños y tranquilizarlos. Adaluz y Blanca se quedaron toda la noche en el centro de salud esperando noticias de Lucrecia. Ya en la madrugada, un médico se acercó a ellas. ¿Ustedes son las familiares de la señora Lucrecia Suárez de Pérez? No. ¡Sí! Miren, la verdad es que yo tengo que hablar con algún familiar de ella. O, en su defecto, con el esposo. ¿Él no puede venir? Ni puede, ni quiere, ni lo va a hacer, doctor. Él la abandonó hace dos meses. Y Lucrecia no tiene ningún familiar aquí en la ciudad. Miren, nosotras dos somos su única familia. Bueno, y sus dos hijitos. Pero ellos están muy chiquitos. El médico lo pensó un momento y finalmente se decidió. Está bien, acompáñenme. La señora Lucrecia las va a necesitar. Adaluz y Blanca siguieron al médico y llegaron a la casa. Y luego llegaron hasta la cama de Lucrecia. Ella aparentemente se veía bien. Hola, Lucrecia. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Yo ya me quiero ir. Pues eso todavía no se va a poder, Lucrecia. No le voy a dar de alta aún. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa, doctor? Bueno, si le pedí a sus amigas que estuvieran acá es porque no le tengo buenas noticias. Ya me entregaron los resultados de la biopsia que le hicieron hace dos semanas y... Y había una anomalía. El rostro de Lucrecia se ensombreció. ¿Algo malo con mi embarazo? No, no es exactamente con su embarazo. El problema es... Que usted tiene cáncer uterino. ¿Qué? Sí. Desafortunadamente así es, Lucrecia. Y la única posibilidad de salvar su vida es que usted se ponga en tratamiento de inmediato. Y eso no se va a poder mientras usted esté embarazada. ¿Qué pasará ahora con Lucrecia? ¿Aceptará hacer lo que dice el médico o por el contrario se negará? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Oriéntame. Con la actuación de Alieta Montero, Hilda Demner, Flor Marina López, Don Gelber de Currea Lugo, Luz Miriam Villate, Andrés Palacio, Mónica Oyuela. Narración, Angélica Hernández. Música original, Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección, José Miguel Huertas. Libretos y dirección, Janet Pacheco. Producción general, Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla, Crear Sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá, 285-5500. Espanta, tus miedos, no estás sola, tú puedes hacer brillar una luz al amanecer. No estás sola, tú puedes hacer brillar una luz al amanecer. El amecer. El amecer. Gracias.